La pandemia del coronavirus lo ha paralizado todo, pero al mismo tiempo ha disparado la creatividad y el impacto que ha causado en la sociedad. Se ha convertido en fuente de inspiración para muchos artistas, como el grafitero dominicano M. Freethinker, en Berlín. El grafiti siempre ha sido un arte contestatario, contundente y que representa casi siempre lo que está pasando, antisistema sobre todo. Y aquí la movida, como en casi la mayor parte del mundo, el grafiti se está expresando, está sacando lo que piensa. Sus grafitis de temática coronavírica no dejan indiferente. Un día es Gollum, del Señor de los Anillos, que sostiene su tesoro, un rollo de papel higiénico. Y otro día son el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, los que se dan un beso en la boca, eso sí, con mascarilla. El beso de M. Freethinker representa a dos grandes naciones que ya están en una contienda económica desde hace ya un buen tiempo. En el popular parque de Mauerpark todavía queda en pie un tramo de muro, donde los grafiteros dan rienda suelta a su creatividad y M. Freethinker se dispone a plasmar su próxima obra. ¡Gracias!